Dice Vin Diesel que él se motivó para la creación de la película Rápido y Furioso en una visita que hizo a República Dominicana. Entonces, yo quiero que los oyentes de este programa y el elenco de este programa de su cuenta Radio Show me diga, ¿dónde era que estaba Vin Diesel? Cuando él se motivó a que Rápido y Furioso se convirtió en una película porque él estaba aquí. Yo pienso yo, yo pienso que él iba para San Cristóbal. Entonces, en la 6 de noviembre, él vio una carrera de motores. Él dijo, no, están filmando, párate aquí. Miró para todos lados, no vio cámara y dijo, ¿en serio? ¿Esto es verdad? No, pero esto es de película. Y ahí llamó a los tígeres y vainas e hicieron la película. Fíjate que hay muchos, siempre participó de Otego, ¿verdad? Don Omar, Boricua, latino. Siempre hubo gente latina ligada a la película. Y creo que ahora en la próxima versión hay una canción de La Alfa, creo, también. De Rochi también. Bueno, Rápido y Furioso. Él dice que va como hasta las 12, están seguros que van a ser. Sí. Si él dijo que todavía faltan como dos, más o menos. Ojalá sea lo mismo con Sanky Panky, haga las 40. Yo no tengo problema. ¿Tú estás ahí? No tengo problema. Que la ganan aquí completamente. No, aquí no. No, para variar. Bueno, es bueno la variación. Ya hicieron Puerto Rico, hicieron Tokio. Hicieron aquí. Aquí hicieron. Una parte que la van a estar aquí. En Montecriti se grabaron. Es que Freddy trabaja con Anita Einström y Panamericana. Pero Freddy no tiene visa para rodar por el país. No, pero yo lo hago. Anita, mi amiga. Anita, diga yo tengo el mismo número, Anita. Si es por Panamericana, no la van. Yo tengo el mismo número, Anita. Anita no está llamando ni a Archie ahora mismo. Mira, tú sabes que es algo que tú vas a Puerto Rico. Yo piqué bien con Anita. Que subes al Teodoro Moscoso, al puente. Dicen, aquí fue que se hizo rápido y furioso. En la chale fue que dices todo eso. En un puente que es para tú cortar. ¿Dónde? ¿De Puerto Rico? En Puerto Rico, en el Teodoro Moscoso. Que es un puente de la... Dicen, aquí fue que se hizo, pero fue una escena que se hizo ahí. Sí, una escena. Sí. La escena de Estalbán y te la mencionan. Mira, ¿tú sabes dónde creo que estaba Vin Diesel? Ajá. En la Lincoln, una madrugada de esas. Me la cogíte. Sí. Sí. Cuando él vio eso en la Lincoln, dijo, bro, Puerto Rico, en esto hacía lo loco. Y retando a la policía y cada lo que tú quieras. Claro. Por esto hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Pero tú hay que hacerlo. ¿Tú sabes dónde estaba también? ¿Dónde estaba Vin Diesel cuando dice que se inspiró en hacer el Rápido y Furioso convertido en película? Dice que estaba en Dominicana, pero ¿en qué escenario? ¿En qué calle? ¿Qué es lo que estaba viendo Vin Diesel? En la autopista Duarte. ¿La autopista Duarte? Viendo a todos, ojo agüero, los carros públicos, metiéndose. Claro, Vin Diesel se inspiró ahí. En la autopista Duarte, claro. Señor, señores. A Vin Diesel estaba aquí también, le faltan cosas. Si Vin Diesel va a rodar aquí, corre, te voy a hacer una litica, vamos a hacer una litica, muy bien, de cosas que, ojo, yo copio tanto a Hochi y Cataluña, a usted también sube al aire, mira. Eso lo hace Hochi. Tú estás copiando del mejor. El ñore, y soy inconsciente. Del mejor antes que tú. Dale. La litica. Una litica. Después que Kukicá me diga dónde lo que estaba Vin Diesel. Nada más te faltaba decir, dale Faru Miguel. Dale Faru Miguel, dale a Mauri Val. Mira, a Vin Diesel, yo creo que a Vin Diesel estaba la noche, en la noche del teteo, en el que estaba animando Michael Miguel, cuando los musicólogos del libro y Omega se volaron y dijo, oh, pero esta gente se corre. Pero ellos, ellos están corriendo por nada, dale. Ah, pero están furiosos. Están furiosos, wow. Y van rápido. Mira el público, qué rápido andan. Sí. ¿Cómo grabar aquí? Y vamos a rodar aquí. Y rodaron ellos. Yo creo, Freddy, yo creo, la gente me va a decir también en nota de voz y en llamada, dónde estaba Vin Diesel, porque él dice que es dominicana, fue que se motivó a hacer la película Rápido y Furioso. Buenas. Adelante. Buenas. Sí. Te oímos. Él quiere estar ahí en el TIA-CM, está la parte de la salud. Ay, pues, espérate. Ahí son rápidas y furiosas. Todas. 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 De su cuenta, buenas. Todas. Buenas tardes, Gerard. Sí. Correa, mi saludo. Gracias. Oye, él estaba ahí en la dual, te viendo, cuando se juntan los guajueros de la 27, te colocaron los carritos de concha, o malos que vienen subiendo y bajando, que se ponen todito y te dicen, no pasa tú, no, no pasa tú, no, no pasa tú, no pasa tú. Oye, Correa, en esa diuntiva, ¿verdad que estaba Vin Diesel, cuando se le ocurrió hacer Rápido y Furioso de su cuenta, buenas? Claro. De su cuenta, buenas. Mira, yo creo que él sabía del caso de Odebrecht, cuando esos tigres salían muy bien. Venía saliendo, saltó un poco en diarrua. Aquí no hay uno preso. Aquí no hay uno preso. Ah, que somos un país diferente, recuerda. Eso aquí no. Somos especiales. De su cuenta, ¿dónde estaba Vin Diesel? ¿Dónde estaba Vin Diesel? ¿En qué parte del país? Porque Vin Diesel dijo que él se inspiró en Rápido y Furioso en una visita que hiciera a la República Dominicana. Pero, ¿dónde era que estaba, Fred? Yo creo que Vin Diesel estaba en la Procuraduría cuando nombraron a Miriam. Se armó un bubidero. ¡Hola! Cuando nombraron a Miriam, hasta Jenny Berenice se mandó. ¡Mira, conmigo, ¿no? En Santiago. Jenny, directora del equipo. Y Camacho, 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 que va a una mesa. Camacho, que trae de aquí. Señores. Gracias a Dios. Los abogados, los abogados que estaban ahí defendiendo gente. ¿Dónde estaba Vin Diesel? O sea, que la fiscal solamente tenía un solo día tranquilo porque está este gobierno ahí. Fue el domingo de Ram. ¡Bien! ¡De sus cuentas, buenas! Rosalba, ahora más teniendo. Rosalba. ¿Tú sabes dónde estás Vin Diesel? Sí. ¿Dónde estábamos? Cuando estaban persiguiendo a Figueroa Agosto, que estaba todo el cuerpo de la policía y se le escapó en el túnel con una jipeta en su nariz. Se le escapó. Dígueme que se le escapó, Figueroa. Dígueme que me tengo una cisterna. ¡Va a seguir! ¡Buenas! ¡Notas, notas, notas! ¡Dale! Pero yo creo que fue, ya para decir otra, o en la subida de Villagüera en Baní, donde hay unos carajitos echando carreras, en una bicicletica que le da más duro que cualquier motor. Sí. Y se apuesta mucho dinero, una baja en alta gama. O con la hueva de la piña en la carretera para el sur. ¡Claro! Ahí. Y porque la hueva de la piña, ellas creen que van a llegar en 15 minutos. Ellas creen. Ellas creen que van a hacer tres viajes en un día. Sí. Dios mío. Si no, tú tienes que hacer dos. Y dormir en un lado. Pero dos forzados. Y usted arranca la capital para allá. Llegó allá, recogió y uno para acá. Correa. Aquí recogió y se va. ¿Por qué tiene que dormir allá? Correa. No me pretende venir otra vez. El oscuro del huevo de la capital llega, llega a Elia Piña, Copa Island, va dos veces a Malasia y regresa a Turquía. De su cuenta, buenas. Señores, ¿tú sabes dónde estabas en Dicen? ¿Dónde? Él estaba allá afuera cuando se escapó Kirinito. Al ver que no apareció más, la forma en que se escapó, dijo, esto va para la película. Es verdad. Hay temas que me gusta tocar, por eso es Kirinito. A mí tienen que explicarmelo bien. Él nunca apareció, tú. Y cuando iba a aparecer, que la mujer se iba de viaje, la agarran aquí. Señor, pónganle una gente atrás. Exactamente, porque la persiguen. No era agarrarlo a ellos. Que son brutos. Yo pienso que Ben Dicentaba era en el cierre de una fiesta patronal de Azo. Ningún artista del mundo ha cantado el repertorio completo de una fiesta patronal en Azo. Vamos a hacerle ahora. Vamos a, oye, el Luis Miguel, ¿qué es Luis Miguel? Termina cantando para la casa. La última canción de la marca. Él dice, bueno, con esta canción nos despedimos. Señores, con esta canción, cuando marca nos embalamos. Porque él sabe que no se ha armado, vamos a cerrar. La última canción, él arranca con la pita. Arranca con la pita. Él dice, de rodillas te pido. Y ya va a volver a mí. De rodillas me tiro. Son las tarifas son altas. Él estaba también en un teteo del barrio. Conocemos ese tiroteo que todo el mundo practica para que teteen. Ben Dicent. Vamos a hacer entonces, Zuri Yuvere. Vamos a hacer ahora. Vamos a hacer ahora. Dime. Ben Dicent era que yo en el carro negro cuando el perro tumbó el tío. Ay. Ay, ay, ay. Me han mandado videos de perros tumbando gente. No sabes que había tantos perros que habían tumbado tanta gente. Yo tampoco. Yo sé de alguna perra que ha tumbado gente. No, no, no. Sí, porque tú sabes que las perras son más protectoras. Dí canina, canina. Perdón. Son más protectoras. Por su cachorrito. Que su cachorrito. Entonces no tienen que ver con nada. El perro es más cuidadoso. De verdad. Yo tengo una amiga que tiene animales. Que ella me dice, correa, yo siempre me he cuidado en no tener perra. Siempre he tenido perros. Para evitar los relajos de que. Porque la perra de Cari. Está enfermo la perra de Cari. Está enfermo la perra de Cari. Y yo siempre me he cuidado en tener perra. Pero tú tienes una perra. Ahora compro una cotorre peor. No, reo. Ah, sí. ¿Qué le dicen cuca? Cuca. La cuca. La cuca de Suri. De su cuenta. Notas de voz. Mi hermano, frito por aquí. Amorito. Bendice el tabla 27 de febrero. Con el semáforo en rojo. Con dos guaguas de la corredor 27. Sí. A ver cuál cruza primero. Ahí era que estaba bendice el papá. Gracias. Con un pasajero. Con un pasajero del otro lado. Sí, otro lado. Escuchamos más notas de voz buenas. Él pasó por la circunvalación a las 7 de la noche y vio un par de motores ahí. Hijo mierda, van rápido. Y vio que uno le tiró, agarre el motor, le dijo mierda y furioso. Sí. O en las Américas. Con la cosa con los motores. En las Américas, Kukiká. Kukiká. La carga de motores. Siempre bueno. Kukiká. Para los frailes. No, Kukiká no tiene bandera. Hágame el cuento. De su cuenta buena. Pedro, ¿vamos a los frailes? ¿Atrás de una cotorra? Serena William. ¿Atrás de una cotorra? Yo nada más por Serena William hago eso. Sí. Nada más. ¿Cómo que Kukiká no tiene que ver con eso? De su cuenta, buenas. Otorritas bien. No, también vos. Eri. Mujeres al borde, buenas. Cuando dicen firmar esa película, estamos en un teteo, aquí se le tiran los monos. Correa, ¿a ti alguna vez se están tirando los monos? A casa. A casa. A la madre. No se vuelve. Sí. Partido de familia. ¿Cómo va? Dicen que hambre que espera jartura no es hambre, pero hambre que espera un impulso. Tampoco lo es. Era simple deseo de un impulso. Diferentes sabores, cero gluten, cero colesterol, más contenido, 10 gramos de alimentación que te sostiene hasta llegar a ese sitio, a esa reunión. Por ejemplo, te voy a plantear un escenario. Tú vas a hacer un negocio con alguien que te invita a almorzar. No te arriesga a llegar con hambre a ese almuerzo con quien te invitó al restaurante que él eligió porque vas a ceder a sus peticiones. Pero si te tomas un impulso antes de llegar, tú llegas sonriente y todo el escenario es para ti. Y puedes tomar el impulso que necesitas para que la negociación sea un éxito. Impulso más contenido, el mismo sabor. Impulso más contenido, el mismo sabor. Impulso más contenido, el mismo sabor. I.